No me digas que tú no lo sientes Siente, siente, siente la temperatura Déjate llevar, quiero ser tu locura Si no estás seguro, yo sí estoy segura Ya llegó el momento Te va a escapar Deja tus complejos Ya no enteres más Ven sin miedo Ya sabes lo que siento Esto no es solo un juego Eres tú lo que quiero Ven que muero Ya sabes lo que siento Si me dejas te envuelvo Y soy parte de ti No me digas que tú no lo sientes Dime, dime, dime qué es lo que te pierde Dime si este ritmo es el que te gusta O si vuelvo rápido y eso te asusta Móname en tus brazos, te quiero ser fluya Siente, siente, siente la temperatura Déjate llevar, quiero ser tu locura Si no estás seguro, yo sí estoy segura Ya llegó el momento Ya llegó el momento Y te va a escapar Deja tus complejos Ya no enteres más Ven sin miedo Conoces lo que tengo Ya no puedo creer Ya no puedo creer Que te tomes tu tiempo Ven que muero Respiro con tu aliento Si te dejas te llevo Y después te regreso Ven sin miedo Ya sabes lo que siento Esto no es solo un juego Eres tú lo que quiero Ven que muero Ya sabes lo que siento Si me dejas te envuelvo Y soy parte de ti